Crear un videojuego de la nada en un fin de semana es el reto que asumieron los 36 participantes navarros de la Global Game Jam que presentaron 7 proyectos. Sin reglas, sin pautas, tan solo un tema en común. El tema es transmisión. Cada uno es libre de interpretarlo como él quiera. Tenemos juegos que lo han utilizado como transmisión de enfermedades, hay otros que son transmisión de ondas de radio y tenemos así un sinfín de ideas diferentes. Los participantes parten de cero, tienen que idear su proyecto, planearlo y llevarlo a cabo. Todo el proceso, música incluida, 48 horas ininterrumpidas que gestionan como quieren. Tenemos la sede abierta durante toda la duración del evento, las 48 horas, y bueno sí, tenemos grupos que duermen, que desayunan, cenan, comen aquí. Cuarto año en Pamplona de un evento mundial que cumple una década y que reúne de forma simultánea a 40.000 personas de más de un centenar de países. Los estudios y los gobiernos cada vez están más concienciados de que esto es una industria que es muy potente y que es muy importante para el desarrollo. Que ya supera la del cine en facturación. No en vano antes se hacían videojuegos de las películas, ahora se hacen películas de los videojuegos. Está habiendo un cambio de punto de vista de cómo se acepta el videojuego en la sociedad y cómo se ve. Es así, es así, se ve ahora como un foco principal más que como algo accesorio. Entonces eso es importante para todos los que estamos dentro de la industria del juego. Paralelamente se realizó un taller de creación de videojuegos para móviles en el que se dieron cita jóvenes de entre 12 y 16 años. Ellos están aprendiendo a hacer algo que les gusta y que en un futuro puede ser su carrera profesional, por qué no, pero sobre todo algo que les guste, que les anime y que les permita aprender y estructurar también ese pensamiento tan creativo que tienen y que lo puedan plasmar en una aplicación. Una salida profesional que no existía hace una década y que está en auge, pues ¿quién a día de hoy no tiene un smartphone entre sus manos?